Yo, ellos, eso está en manos de ellos. Si suspenden la sesión, ¿ustedes se retienen? Si suspenden la sesión, pues ya no hay sesión, ya no hay una razón para estar ahí. Nosotros lo que queremos es que mientras haya sesión, el tema sea ese. En una sesión ordinaria lo que no podemos aceptar es que no se toque el tema que urge al país después de 18 días sin los comisionados, que por cierto, no es una imposibilidad el hacerlo, estamos en plenas facultades y en la perfecta posibilidad de hacerlo como Cámara, entonces no podemos admitir que siga dilatándose esto, no puede permitirse y entonces por eso estamos. Oiga, y mientras haya sesiones, ¿ustedes seguirán tomando la tribuna? Es decir, la suspenden y se van, pero si mañana convocan, ¿van a volver a tomar la tribuna? No lo sé, habrá que ver cómo se dan las condiciones también del grupo mayoritario y también cómo se resuelve dentro de nuestro grupo. Yo no puedo en este momento, ante una pregunta como esa, responder por todo mi grupo. Habrá que valorarlo en su caso. ¿Por qué los senadores del bloque opositor no los convocaron? Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos. ¿Pero los convocaron? Nosotros les avisamos que tendríamos que hacer algo fuerte, que tendríamos que seguramente derivaría esto en una toma parcial de la mesa, porque como ustedes vieron, no molestamos en sus lugares a la presidencia, a la dirigencia de la mesa. Lo que hicimos fue en la tribuna y tratar de no permitir que siguiera la sesión, porque consideramos que no hay una razón para que esto siga así. Y bueno, por lo menos la gente se tiene que enterar que las condiciones por las que no hay acceso a la información son condiciones que provoca morena. ¿Y no hay ya? No hay una sola razón. Y les hemos dicho, lo que decía yo hace un rato allá afuera, les hemos dicho que estamos en condiciones de nombrar al que quieran. Ellos escogieron y pusieron, digamos que un orden de prelación, por decirlo así, tanto de hombres como de mujeres, con el que quieran de ellos, con el hombre, con la mujer. Y desde luego, de hecho son tres ya los que están en la posibilidad de ser nombrados. Entonces lo que requerimos es que se haga esto ya a la brevedad. Esto se podría resolver en los próximos 30 minutos. Señoras bienes, aquí está. Ya se está suspendiendo, ya está ordenando la suspensión de la sesión solemne. ¿Vale la pena? A ver, con la sesión solemne no tenemos ningún inconveniente, ni tampoco provocaríamos algo que interrumpiera la sesión solemne, por respeto precisamente a quienes vienen a esa sesión solemne, que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en este pleno y en todo caso con las distintas fuerzas políticas. Lo mismo la de mañana y la de pasado. No es un asunto de las personas que vienen a ello. ¿Pero si existe la protesta? Bueno, todavía, a ver, la sesión solemne nunca, en los cinco años que llegamos aquí casi, ha sucedido que una sesión empiece a tiempo. O sea, que está convocada para las dos de la tarde, son 1.43. Si ellos traen los dictámenes, yo creo que en media hora, en una hora máximo, podríamos resolverlos. Si no los traen, la pueden resolver tan rápido como llegan, decreten que se acabó la sesión y convocada a la solemne. Eso acabaría. ¿Y la solemne no la van a interrumpir? No, la solemne no, por respeto precisamente a los que vienen. No es un tema en el que queramos molestar a nadie. Lo que queremos es exigir que se haga lo que en esta Cámara, los integrantes de esta Cámara podemos hacer y lo podemos hacer ya. Muy bien, gracias. ¿Usted, qué opina sobre eso en particular? No sé qué está diciendo, ¿eh? No sé qué está diciendo la persona, pero bueno, al final ellos seguramente querrán aprovechar, pues, para denostar a su villano favorito, ¿no? La verdad de las cosas. Yo, lo que tenemos que enseñarnos a lo nuestro, que es que se nombre a los comisionados del INAI hoy. De lo demás, pues, no sé ni qué diga, y cuando lo sepa, pues, con mucho gusto opinaré. ¿Qué opinas del fallo de la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional? Pues, me parece una excelente noticia. Era algo que era tan claro, o sea, la literalidad de la ley y de la Constitución lo decía, que debía ser un mando civil. O sea, no había falta, sí, por supuesto, no había falta de ninguna interpretación. Era muy claro, muy claro lo que dice la Constitución. Qué bueno que hoy en la Corte soplen nuevos vientos. Qué bueno que así sea, porque es por el bien de México. En algunos casos nos dará la razón, en otros casos no nos dará la razón. En este caso nos dio la razón, por cierto, a los senadores del bloque, porque fue esta acción la que provocó esta resolución, fue una acción de inconstitucionalidad presentada por el bloque, en donde va la firma, pues, de todos nosotros. Bueno, lo dijimos desde su momento, como se los advertí en tribuna, esto ya lo habíamos dicho, es algo evidentemente inconstitucional. Qué necesidad hay de generar tanto problema cuando podía haberse hecho de otra manera diferente. Tristemente, ahora se tendrá que, de manera obligada, corregir ese rumbo. ¿Uno cero el bloque? Pues, uno cero, uno cero, sí. Si lo quieren ver hacer así. Y por el plan B, yo creo que el plan B va a pasar lo mismo. Yo confío en que la Corte resuelva en el mismo sentido, porque es evidente la inconstitucionalidad en muchos de los artículos. Y entonces, bueno, seguramente la va a desechar. Incluso yo creo que hasta por el procedimiento, en donde se echaría absolutamente todo. Porque desde el procedimiento legislativo, pues, se vulneró todo aquello que está en la norma, en la regla, y bueno, pues, evidentemente, eso tendría que echarse atrás. Y si no, seguro estoy que en algunos casos, en los que es clarísimo, evidente, la inconstitucionalidad, pues, se tendrá que devolver. Y se tendrá que echar abajo. Gracias. A ustedes, para servirles.